tiempo por la vida sin que esto que es, lo que tenemos de sensorial, de gusto, vista, tacto, damos mucha importancia y nos enredamos muchísimo, por lo menos en la punta de vista, en aquí. Y desde aquí trabajamos todo este tema de... ¿Qué es el sentido de tu? Exactamente. Esta es nuestra percepción, estos son nuestros canales receptivos. Esto es disfrutar de estar presente vivo. ¿De acuerdo? Cambiamos.